En la delgada frontera de lo espontáneo y adronao Yo soy el menudo pa' todito tu mandao No te diste cuenta no soy mudo y tu garganta tiene nudos Refrescate con fanta el de uva nos encanta Mi perspectiva es meridiano oblicuo Victima de un gobierno cien por ciento inícuo El underground no pega un dico Ajá y tu si con saliva hacer esto por cual tu aquí no es una alternativa En mi coro eso es traición y el peso es la vergüenza en el pecho Se te aplica se te abre el pecho Hasta la barriga no copias se te dicta Mi saludo con Medina que tripea ni la vista Regla nunca olvida su tiza Que me mastica tu tiempo y tu reloj no suena a tinta Ya tu fuerte no hace clap Pum clap Ya tu fuerte no hace clap Pum clap Ya tu fuerte no haces clap Pum clap Prep Pum clap ¡No! Los ideales del profesor Juan Bosch Leonel lo cogió y su trasero se limpió Por ende se apropió de un partido oportunista Llamado reformista, esto salta a la pista Aquel que masacró a tanto revolucionario Es modelo a seguir por nuestro primer mandatario Aunque por lo contrario, hoy no matan periodistas Mejor es sobornarlo pa' que callen sus bojitas Periódicos, revistas y canales estatales Ocultan lo que pasa en escuelas y hospitales Aquí hay secretarías haciendo mil pechorías Mira quien me lo diría que el poder corrompería A tantos funcionarios que eran casi comunistas Y llenan una lista de cabrones consumistas Que somos pesimistas, bueno, esa es tu opinión Que hablamos de problemas pero no de solución La solución es que se callen pa' que hable el campesino Que calle de andino y que hable mi vecino Que hable la señora, la que atiende la fritura La que vende la verdura, aquel que recoge basura Que rada me segura, ya se calle la bocota Y todos tomen nota, los copines limpia bota Es hora que hable narco y diga quién lo patrocina Si su uniforme es negro y tiene letras amarillas Es que ya estamos harto de su cuádruple moral me quieren condenar pues yo no creo en el carnal no de nada, no de nada, no de nada se lo para, me estamos ubicando y crees que aquí lo hablan también el pobre ya no es gente porque su santidad se mantiene indiferente agentes policiales para llenar la ciudad pero ellos en verdad protegen criminalidad pues no existe conveniencia en combatir la delincuencia sino como se compraría el oficial su residencia ellos nos hablan lindo pero oculta la verdad